La Monta Número 3 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 ¡Gracias! Ahora sí, nego, aprovechalo, aprovechalo, aprovechalo Aprovechalo, aprovechalo, aprovechalo A ver compadres, todo está acomodado, pero ahí compadres, aprovechalo, aprovechalo ¡Aquí vamos a escuchar! No, el toro se despega un poco al cajón del lado de la salida Y pues bueno, como está pegado el toro, no puede abrir más el guinete porque no hay donde se pueda acomodar Esa es la cosa, hermano, yo aquí estoy mirando Así que bueno... ¡Vámonos, vámonos, vámonos Recio! ¡Órale! Acomoden, acomoden esto, señor, acomoden el toro ¡Échale flama, échale flama! ¡Vámonos Recio! ¡Órale flamita! Si montar fuera fácil, que quieran montar, señores Así que... Un poquito de paciencia ¡Vámonos Recio! ¡Órale flamita, aprovechalo, 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 mijo! ¡Ahora es cuando, ahora es cuando, mijo! ¡Vámonos Recio! ¡Vámonos Recio! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Vámonos, hijo! ¡Órale flamita! ¡Acomoden eso, hijo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos Recio! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Listo, listo, listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ánimo! ¡Vámonos Recio! ¡Gracias! ¡Vámonos Recio! ¡Vámonos Recio! ¡Vámonos Recio! ¡Aproviso lo juro! ¡A ver, descuento! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Dios, dos, seis, tres! ¡Ajá, retenido! ¡Eso es el oro! ¡No es el oro! ¡Averso! ¡Eso es el oro! ¡Ajá, retenido mi público! ¡Ajá, retenido! ¡Ahí tiene el oro de apoyo! ¡Cuida la monta, señores y señores de la bajada! ¡Sí, señor! Bueno, señoras y señores, valió la pena, la espera, valió la pena, la desesperación, los nervios, la gente, los nervios del quinete. Y bueno, pues, si se merece el aplauso, regáteselo, señores y señores, la mitad, tercera monta, se guía a la noche, sí, señor. ¡Adelante, amigos de la monta! O a ver, por acá me pidieron una canción, a ver si se escucha para enfrente, el mío, el mío, el mío, el mío. ¡Opa! Inge, Inge. ¡Ese, ese! ¿Sí se escucha para enfrente o no? ¡Sí! Ahora, pues, Manu, un saludo a mi compa Pato por acá, que viene del estado de Texas, por allá de Gilmer, Texas, Texas, claro que sí, y a la familia Rodríguez, toda su familia que la acompañe. Gracias, carnal, por las cervezas que nos invitaste por acá, los refresquitos, las aguas, gracias, muchas gracias. A la gente bonita que nos acompaña, a mi cuñado Seba también, claro que sí, Seba Cisnero, está aquí al lado de mi hermana Laura, creo que sí. Me tapan las bocinas, no los miro, pero bueno, ahí anda. Ahora, pues, para el tremendísimo perro. ¡Oh, buen chery! ¡Oh, buen chery, señores, claro que sí! ¡El perro del pechadis! ¡Se viene el divirtamón de esta bonita noche! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Se ingeniaron por ahí, querido. Ok, a este, a este. Ok, allá para mi prima Laura, para... Para las amigasas Esteban, Cisneros, saludos, eh, para toda la familia Gatica, señora Victoria. Saludos a esos, de aquel lado. No empecemos, no empecemos, eh. Ahora, pues, claro que sí, vamos a mandar salud también, claro que sí, al amigo, bueno, el amigo Pato que pidió, dijo que todos los cuarenta. Ahorita le enviamos, claro que sí, vamos a conversarlo. Ahorita, ahorita, viene la monta, viene la monta. Ya estamos listos. ¡Vámonos, recio! Ahora sí, ahí para atrás, buenísimo güeyero también, hombre. Para el amigo Celso, alguien en las cochas. Saludos a los ganaderos, Agustín, señores, a Tica. Cuarta, por la noche. Para la gente que vienes llegando. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos, recio! ¡Listo, señoras y señores! ¡Se viene, se viene la monta! ¡Hora de nombre a los modales contra mi compa Elquique! ¡A los compañeros límites, un saludo por acá! ¡Claro, sí! ¡Sí, señoras, elegido nuevo! ¡Vámonos, recio! ¡Estoy, señoras, elegido nuevo! ¡Gracias! 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 Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado me sangraba un poco más de mil fracasos y hasta la forma de besar se me olvidó me enamoré de ti cuando las cosas de ese mundo me eran mías ni las estrellas, ni las noches, ni los días y de tanta pena hasta el sol se me apagó llegaste tú y volví a vivir en mi juventud a los cuarenta y en esos años otra vez no les decía ¡Gracias! 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 Son las dos de la mañana, durmiendo y tomando, camarita es la causa de lo que me está pasando. No hiciste mal, mi amor, la canción, ya fuiste grata con mi amor de corazón, pero voy a dar nada, hasta que te cante, hasta que me des tu corazón. Son las dos de la mañana, el tema va a ir complaciendo con mi sol, ¿verdad ustedes? Seguimos, seguimos adelante, avanzamos. Mario Chiloco. Lo bueno que ya se cansó, ya pidió, ya se fue, buenas noches, nos vemos, hasta mañana, dice. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya está preparado el jinete por acá porque el toro ya se cansó de esperar compa el mariachi, mariachi el loco, ¿dónde andas? aquí estamos hermano, aquí estamos esperando que se acomoden las flamitas ¿cuántas las flamas ya? ¿ya está de 20? ¿todavía? bueno ¿cómo se tiene que hacer otra muchachos? ok, 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 saludos para el Tepolevi, chicao que anda aquí echando relajo ahora le puedes mandar las mini mañanitas aquí para de parte de su esposo Roberto para su amada y querida esposa África las mini mañanitas ahora le puedes espero un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo se le dice ahora le puedes mandar las mini mañanitas para su esposa amada y querida África Shadira de parte de su amado y querido esposo Roberto directamente del 45 ok, mientras se prepara el jinete vamos a hacer un tema romántico se llama Cagonia se le veamos está bien, está listo compadre se va poniendo la primera dice Flamita, Flamita, prepárate, mijo prepárate, por favor, mijo ya van cuatro canciones que tocan la banda ya tocan la banda cuatro canciones por favor, prepárate, mijo para que se venga la monta, por favor la gente quiere ver monta la gente quiere ver ambiente la gente quiere ver alegría a ver ese aplauso que se oiga, bolito para que se venga la monta mi gente, dale aplauso que se oiga y ahora que sí la verdad no te olvide aún te sigo queriendo ay, ay, ay y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió se llevó el sentimiento todo mal y ya traté de ignorar lo que dolía el haberte enlacivado y no tenderte a mi lado a su basura en agonía perdón si no te supe amar yo sé que merecías más amor es como tú solo se vive una vez solamente me queda abrazar lo que puedo ser un día que agonía que agonía y así suena la cabrona perdón si no te supe amar perdón si no te supe amar yo sé que merecías más amor es como tú amor es como tú hoy sé solo se vive una vez solo se vive una vez solamente me queda abrazar solo me queda abrazar lo que fue ánimo ya de las santas no se duerman a ver compadre hay que dar el temazo que agonía de los temas romandigones unas banderas 8 por 8 eso es bueno muchachos eso es bueno solamente ustedes es como ahorita que improvisaron la de Alberto Quintero salió todo ah muchachos si por algo le dicen la cabrona eh abuelita bueno saludos para mis amigos de Rancho Yerba Santa están aquí ya bueno pues listo nomás esperando que se venga el jinete yo creo que ya ahora sí con esta ya nos vamos para irnos con la siguiente monta porque se viene más ambiente se viene más alegría señores bienvenidos claro que sí ahora sí mi compa La Flama estamos listos la gente ya pues quiere ver otra monta y mientras tanto señores pues pasen a las barras por allá están las barras con la cerveza bien fría para que saboreen una cervecita una cervecita eh acompañada de la botanita como son cacahuates eh pepitas eh galapiñados por allá anda también el amigo de las papas nuestro amigo Jesús José no me acuerdo como dijo que se llama por allá anda nuestro amigo también el de las papas allá con su canasto ofriéndole el servicio a todos ustedes bienvenidos y más botana así que bueno eh en última qué bonito que se puso esto de ambiente se puso bueno se llegó mucha gente hoy es el primer día mañana debe estar mucho mejor y pasado ni se diga y al final pues debe estar esto que no va a caber la gente porque entre más más se va perdiendo la mecha o qué dicen mi amigo el de sombrero negro que está aquí enfrente que lo complacimos con Humberto Quintero eh ¿de dónde viene mi hermano? eso estoy yo Pepito y Flor vamos a entrevistar a mi amigo en lo que se viene en la monta por acá presente aquí acompañado de su señor esposa sus dos niños una felicidad muy grande tener unas criaturas unos hijos poderlos llevar a pasear darle lo mejor que se puede te lo digo por experiencia porque un servidor ya me sigas tan grande pero están estudiando carrera y tengo que estar lejando una para doctora otra para ingeniera química así que ya te cuenta nada más por qué andamos aquí pantallando echándole sus ganas felicidades mi hermano ¿cómo te llamas? Juan Carlos mi amigo Juan Carlos bienvenido felicidades a usted a su esposa es un honor poderle cantar la canción que le guste con la otra avísenos con todo gusto claro que sí bueno pues ya estamos ya listos por allá muchachos ya viene por acá la flama compadre dice que ya ahora sí se lo va a subir ¿sí? ¿ya? ajá vamos mientras tanto vamos a dar los saludos compadrito adelante allá la gente que viene del kilómetro 45 de aquel lado claro que sí bienvenidos a la gente del kilómetro 42 del playón la gente que viene por acá compadre también tejido nuevo claro que sí ahí para mi cuñado Esteban Cisnero mi hermana Laura que están por ahí Laura Loesa claro que sí al tremendísimo perro y a toda la familia que viene a la familia Gatica claro que sí el saludo para ellos también para mi compa Pato que viene por allá de Gilbert Texas también a mi hermanita por allá en Texas por allá por Gilbert Marcela Loesa la Felipe Loesa ahora pues mandando los saludos hasta Texas compadre o sea que viene la Unión Americana viejón más o menos no el viejón que vino a invitar una cerveza por acá bendito yo ya yo ya pasé por ese lado no 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 de ese lado dije ¿qué pasó? no 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 sin albur bueno porque tú me muestra chiviate tú me muestra compadre el amigo güero también que anda al 100 el amigo güero que anda para acá ahora pues amigo güero ahora compadre ¿cómo anda viejo? compadre ¿ya se va la monta ahora sí? ahora sí a ver compadre ahora sí compadre si monta dice o se le monta el que está cantando de la banda que no ha traído la camisa negra yo le monto puras becerras y el que no baile es porque no se va a hacer el go eso es la tinta saber los corazones al fin el que tengo a el que está ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Hace un rato ustedes vieron Hubo un poquito de retraso No salía la monta El jinete no se acomodaba Pero como vieron ustedes Valió la pena la espera Valió la pena la espera Porque fue una monta земla El jinete se quedó La aguantó Y le aplaudió el público Vamos a ver en esta monta Cómo nos va Esperemos a Dios que se agarre también Y con el flama Se agarre y no le quede mal a su público Para que le sigan dando los aplausos Luces, luces, las luces Para el montador Ingeniero, luces para el montador Se apagó allá, dice Bueno, vámonos Vámonos, vámonos Ahora sí, señoras y señores Arránquense con el zonecito Mis amigos de la banda Vámonos, recio Listo Vamos a ver mis flamitas Mi comorronca duerme, viejo Dice una señora Cuando le dije que la banda Se llamaba La Cabrona Dice, a ver, dice otro Que son tan cabrones para tocar Sí, señor Ánimo Por allá va nuestro amigo Con sus algodones Para niños y grandes Hecho en el apoyo Con sus algodones, señores Ya que también se salieron gastos Para unir Música Música ¡Mira eso! Nos vemos en otro maior texturidad Sonido Ahí vemos señores y señores Acomodándose La plaza en todo lo que daba Los compañeros de gente Acomodando el toro Para que se pueda llevar a cabo la monja Todo listo, todo listo Todo preparado, todo fallado, todo batalla ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Este la fila! ¡Vamos por eso, hijo! ¡Ahí está! ¡Ahí, pero ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Eeeeh! ¡Aprovechalo, hijo! ¡Aprovechalo, aprovechalo, 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 aprovechalo! ¡Lo está alcanzando! ¡Lo está alcanzando! ¡Lo está alcanzando! ¡Lo está alcanzando! ¡Eeeeh, hijo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 Y no le pierdan los dos detalles, señores y señores. En cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento, dice fuerza, fuerza, fuerza. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El público lo está malo! La gente también ya está nerviosa. La gente está al fin de momento, señores. ¡Ay, no, no! ¡Y sí, no! ¡Vámonos! 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 ¡ coloura! Ok, bueno señores Ya vieron la monta Y en lo que Se acomoda un ratito más Vamos a interpretar los temas Para ustedes Y ahorita vamos a irnos con lo que sigue No me escuchó Y apenas llegó Ahí le agradezco el corazón Un tema de Juan Valentín para todos ustedes Gracias Voy sufriendo Y no encuentro el remedio Procurar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadena Y tu engaño me traigo al herido Cuando tú te borraste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa Maldigo entre copas Yo hago tu recuerdo en el mar De mi olvido Oiga, también está cantando Oiga, también está cantando También la sabe También la conozco Eso Aún Oiga, también está cantando Oiga, también está cantando Oiga, también está cantando Oiga, también está cantando Yo no sé por qué tuve la sed De encontrarte ese día Oiga, también está cantando Oiga, también está cantando Oiga, también está cantando Perdió tu destino Oiga, también está cantando Oiga, también está cantando En un ratito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Unirando sus propiedades Para acuapos y tierra Poco salga a las ciudades Bonita estaba su chata Como dice Estaban recién casados Eso Vivían en Casa de Ove Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba el diablo suelto Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, es que mala pata Es jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, que rechula espadera No se refiere a la yegua Y es así Son tis nadera Manuel le dio vuelta el potro El otro Paco pistola Y es herido de un brazo El otro muerto Y se vola En las patas del caballo De Manuel ¿Cuál es ahora? Ingenieros ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la música? Restigos Hubo el caso Y aquí ¿Cuál? Rametrez El tema ¿Cuál es la música? Bien ¡Vágenos El tema Perón! Veillery ¿No puede poder Sobreo el caporal A ver cómo se ve el caporal Como puedeander Un aplauso para el 지원 Que se oiga Chagabrese ¿Eh? Yo estoy jajajajajJajajajajajajajajajajajaja Vámonos Recio Anda Chentito y Surriata Vámonos Recio 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 Vámonos Recio